Bueno, vamos a continuar con la música y vamos a pasar a un número. Este gran machito, y yo creo que uno de los que tiene el sentido del humor más grande es su hijo, así que lo van a ver dentro de un ratito. Y este tema lleva por nombre de la CIDIN. Mexican, dice así. CIDIN. 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 ¡Bravo!